...de llegar a donde estaba el fuego, ¿eso es fácil? No, no es cierto, lo que pasa es, una cosa es ver lo de día fuego, otra cosa es ver la logística que se utiliza en un método de combater el incendio. Aplicamos simplemente el método de investigación de incendio y el proceso de combustión de incendio. ¿Qué se hace? Atacar por la parte frontal, donde realmente debilita más el fuego y eso fue lo que hicimos. Contesto su pregunta. Se le hizo un séptimo cielo, un séptimo piso. Esa es una altura normal, promedio. No en edificio, no en una estructura, totalmente desde un estadio de vehículo. Un estadio de vehículo mínimo debe tener algunos 115, 120 metros, pies hacia arriba. O sea, y a la parte es, en la parte del terreno, la parte del terreno es al sitio, mojado con agua, imagínense lo que sucedió. ¿Qué fue lo que más dificultó al momento de ejecutar? El acceso, el acceso a la entrada, por un amigo de seguridad totalmente grande. ¿Y qué fue lo que más dificultó al incendio? Bueno, esa es la tercera fase del fuego. La primera fase del fuego simplemente es motivar, ver y atacar. Luego se combate el incendio y se sofoque, viene la tercera fase, que es el método de investigación de incendio, donde el grupo de técnico al otro día viene y evalúa y ven físicamente cómo es y por qué se produjo el incendio. Oye, lo que pasa es, lo que pasa es que el proceso de combatir el incendio no es como si fuese cambiarse un vestido, porque a veces van la camisa. Es un proceso de maniobra completo, que después de instalar la maniobra no se puede desabratar. O sea, hay que hacerlo efectivo y eso que hicimos. Mira el producto del ensayo y del esfuerzo que hicimos, cómo está. No hay llamas, significa que no hay incendio, pero eso conlleva a una logística previa a la ejecución. Gracias.